¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a la auditoría del Proyecto 100. Miguel, el próximo día 20 de febrero, el próximo 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación entregará el informe de resultados de la cuenta pública 2017. ¿Qué podemos esperar en este informe de la Auditoría Superior de la Federación ante lo que los padres de la Guardia B se han denunciado, usted mismo ha denunciado, y ante lo que la propia Auditoría encontró de irregularidades en la compra de productos y de medicamentos y de servicios obrogados en favor de las víctimas? Bueno, primeramente hay que decir que desde el año pasado nosotros, como un represento a 34 núcleos familiares víctimas del incendio de la guardería, nosotros nos percatamos al momento de ir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que en Institutos Viscales y Seguros Sociales estaba cuantificando cantidades, tal como lo escuchan, millonarias, a cada una de las familias víctimas. Situación que era completamente irregular. Ante esos hechos solicitamos que nos dieran los respaldos, los comprobables, las notas, las facturas, todo lo que pudiera acreditar que las familias habían realizado esos gastos. No tiene que ser víctimas de la Guardia B, son derechos de derechohabiencia de cualquier persona que está afiliada. Pero no lo quisieron más. Hasta el día de hoy no lo habrá venido formalmente. Tuvimos que acudir a través de la ventana de acceso a la información del Instituto Nacional de Protección de Datos y Acceso a la Información Pública, el famoso INAI, para que entonces obligaran al Instituto a darnos esa información. Y sorpresa, nos encontramos con lo que tú le has dicho a tu audiencia con precios exagerados en donde ya están etiquetando a las personas de la Guardería BC, no a los que yo represento, a todas las personas víctimas de la Guardería BC, como si fueran unos vampiros, ¿no? Chupadores de dinero del gobierno federal, lo cual es una mentira. A partir de ese entonces nosotros generamos unas peticiones de manera sistemática al entonces director general del Instituto, Tufik Miguel, y el día 5 de mayo se presentó ahí en la ciudad de Hermosillo, en el auditorio del Instituto Nacional de Seguro Social, y se comprometió frente a un gran número de víctimas a que los expedientes que traían estos montos exagerados iban a ser adecuados a los montos reales y sobre todo a los insumos o a los medicamentos que sí habían dado a los pacientes, porque nos encontramos con operaciones que estaban firmadas falsificando la firma de víctimas de la Guardería BC, o adecuaciones en caso de algunas niñas o niños en sus casas que nunca se habían hecho, o que si se hicieron estaban llegadas a un precio pero exorbitante. Es el día de hoy que no quieren actualizar los expedientes. Ayer tuve una reunión con nuevos funcionarios del Instituto. Quiero decirlo que en el mes de diciembre, la primera semana de diciembre, me reuní con el director general del Instituto, Germán Martínez Cáceres. Quedó de recibir a la familia en el mes de enero, no lo hizo. Nos presentamos aquí en la Ciudad de México con un grupo de 19 mamás la semana pasada, nos dejó plantados, previa llamada a la oficina, a la Secretaría Particular, nos citaron, no fue. Acordamos la semana pasada que el día de ayer se iba a tener una reunión con la parte técnica del Instituto. ¿Y esto qué quiere decir? El área de administración, el área de finanzas y el área jurídica. Para que entre uno de varios temas pendientes que no han cumplido al menos dos anteriores directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se empezaron a tratar en mesas de trabajo. Uno fue esto, precisamente. La adecuación real de los expedientes con los montos que dice el Instituto, dice el Instituto, se gastó en cada una de las familias. A ver, perdimos la comunicación nuevamente. Tenemos problemas con el teléfono de Miguel Lava Alvarado. Nos está haciendo una relatoría de lo que justamente el año pasado los padres de la Guardia B se hicieron, que hallaron que en los expedientes personales, en los expedientes de las víctimas, el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba atribuyendo montos de gastos en sus personas a través de compra de medicamentos y servicios con montos elevados o montos inexistentes, lo que derivó también en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, Miguel Lava, escuchamos su relatoría de estos acontecimientos. En el caso de la estafa maestra, observamos que la Auditoría Superior de la Federación, en el caso de la estafa maestra, el desvío de recursos públicos de la CEDATO, de la CEDESOL, de varias dependencias del gobierno federal a través de universidades públicas y televisoras públicas, a empresas fantasma, ya hay denuncias de la Auditoría ante la Fiscalía General de la República. En el caso de la Guardia ABC y particularmente del gasto este que se evidenció con precios inflados, ¿ya hay denuncias ante la Fiscalía de parte de la Auditoría para que la Fiscalía General de la República castigue o busque castigar a los funcionarios que compraron con precios inflados? No, no hay denuncias todavía. No, no. Ayer me dijeron del área jurídica porque, fíjense qué importante lo que les voy a decir. El día 10 de enero pasado, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social le dio el nombramiento al director jurídico del instituto. El viernes de la semana pasada ya renunció. O sea, un funcionario de esta nueva administración que no tarda en el cargo ni siquiera 30 días. Fui ayer con la encargada de la dirección jurídica, se me atendió y me dice que se están emprendiendo acciones legales en contra de estas personas que compraron a precios inflados. Pero, muy importante, hay un comunicado que hizo la dirección general del instituto después de la presentación atípica de esta solicitud de medida cautelar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde, de manera puntual, ese comunicado dice que se iban a restituir de manera inmediata esos servicios médicos subrogados a víctimas de la guardería. Pues no es cierto. ¿No se han restituido los servicios? No. ¿No? De manera inmediata no. Sí, porque el martes en la noche fue cuando el instituto informó sobre esto mediante un comunicado de que había restituido los servicios subrogados, algo que usted y los padres habían denunciado que les habían cancelado bajo la justificación de que la auditoría le impedía al instituto brindar esos servicios subrogados. No les han restituido los servicios. Al menos ayer pasamos nueve audios de personas que represento en esa mesa de la dirección jurídica del instituto en donde personas después del comunicado, el comunicado fue del día 10, entre el día de ayer y el día de antier fueron a ver si era cierto, pero no descubrí, sino por la necesidad que tienen de determinados medicamentos prescritos por el propio instituto, no se ha restablecido de manera inmediata como los padres. O sea, hay un comunicado, pero que en la práctica no... O sea, si van a la farmacia no está el medicamento o no está la orden para comprar el medicamento. Primeramente van al CAICE. Sí, al CAICE. Y directamente el titular de... El problema es que el director general da la instrucción y yo lo que advierto, me adelanto, lo que advierto porque me lo dicen personas que están en este momento escuchándome, que represento y que ayer sus audios se pusieron en la oficina de la dirección general del instituto. Fueron al CAICE y con nombre y apellido. Miguel Baeza le dice que no están restituidos. Una doctora de nombre Claudia Briceño le dice que no están restituidos y que no pueden acceder a eso aún existiendo este comunicado. Entonces hay una contraición. Quiero pensar que estas personas, servidores públicos del instituto, pues están desacatando una orden del director general del instituto porque el boletín que tiene difusión nacional, inclusive en horas estelares, en televisión y todo, no se está llevando a cabo. A mí me llegó el boletín, este boletín de prensa, el martes a las 10 de la noche. Bueno, en martes a las 10 de la noche, sí. Exactamente. Dice el primer párrafo, el Instituto Mexicano del Seguridad Social, informa que restituye de manera inmediata los servidos suspendidos desde noviembre pasado a los familiares afectados por el incendio ocurrido en la guardería desde el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Zorra. Les digo claramente que no es verdad lo que está pasando porque las personas que están ahí, aquí en la Ciudad de México yo estoy. Las personas que están en Hermosillo han ido con Miguel Baeza, el titular del CAIF, y no están restituidos los servicios. Pues le vamos a pasar esta comunicación, este mensaje a Guillermo Noriega Esparza, el delegado estatal del IMSS, para que atienda esta situación. Ya lo sabe, ya se lo comunice. Ya lo sabe, Guillermo. ¿Y qué le dijo Guillermo Noriega? Pues que va a tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Es una persona que hasta el momento, que yo no lo conocía, bueno, el mando lo conozco, sé por qué es delegado del IMSS, pues se ha portado empática y con un deseo de ayudar. Nada más que sabemos que el delegado, bueno, la gente quizá no lo sepa la gente, el delegado no pertenece normativa y estructuralmente a donde pertenece el CAIF. Sí, lo que es facultad es el delegado, pues. Son dos cosas. Pero el delegado, porque también así lo dijo la semana pasada, él, subsecretario Alejandro Encina, el subsecretario de Gobernación en materia de derechos humanos, que varias personas víctimas de la guardería ABC lo visitamos, un delegado designado por el director general, nos dijo claramente que el enlace del gobierno federal para atender cualquier necesidad de la guardería ABC era el delegado del instituto en Sonora, Guillermo Noriega. Guillermo Noriega. Así lo dijo Alejandro Encina. Muy bien. Miguel Lava, le agradezco, como siempre. Gracias, don Diego. Gracias. Qué relajo, qué relajo.